Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero y se suscriben gratis. El presidente Joe Biden no tuvo muy buena aceptación de acuerdo a las encuestas en cuanto anunció volver a tratar de reelegirse. Y es que ya ni el 33% de miembros del Partido Demócrata lo están apoyando. La razón principal, el manejo de la frontera, el problema de los fentanilos, la inflación y ya su edad no le ayuda mucho. Como también algunos homólogos de Biden ya creo que deben de reconocer que deben de pasar más tiempo con los nietos. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con la guapísima Kenny Gascón, analista y activista, el ingeniero Gilberto Lozano. Bienvenidos, que el ingeniero Lozano dice que tiene mucho que decir por las palabras que mencionó hace unos minutos Ann Milgram, directora de la DEA. Adelante, bienvenidos. Es correcto, apreciado Frank, un saludo a Kenia, un placer y honor estar compartiendo micrófonos con ella y contigo Frank. Y pues sí, este es el tema fundamental que debe estar generando una presión hacia adentro del gobierno de México, pues muy fuerte. Porque bueno, para la gente que nos está escuchando en viernes o los que nos están escuchando en jueves, esto ocurre el jueves 27 de abril a las 11 de la mañana. Ann Milgram hace una presencia en rueda de prensa y dice que están dispuestos a todo, que no se van a rendir, no van a barajar los brazos y que seguramente con todas estas reacciones que ha habido en México, pues para ella se va confirmando lo que han venido teniendo en los testimonios de la gente que ellos han capturado, y házmense testigos protegidos o gente que está en la historia del narcotráfico mexicano, pues diciendo que suponen definitivamente la intervención de funcionarios mexicanos que están metidos completamente, coludidos con el crimen organizado. Habrá que ver hasta dónde llega esto. Yo creo que eso está haciendo una espada de Damocles sobre la presidencia de México. ¿Por qué? Porque bueno, tratan de crear cortinas de humo por todos lados, generar una agenda diferente a la que marcaron los Estados Unidos la semana pasada, a la hora que dijeron vamos con todo en esta rueda de prensa contundente. Y hoy Ann Milgram, pues nos vuelve otra vez a enfocar a la hora que menciona el caso de García Luna, el caso de José Orlando Hernández, expresidente de Honduras, el caso, bueno, no menciona el caso de Manuel Noriega, pero ellos dicen no nos vamos a detener, vamos a llegar hasta lo más alto que encontremos una corrupción o colusión o complicidad o complacencia con la gente que ha venido a asesinar a más de 100 mil americanos. Y ese punto, Frank, es es clave, es clave porque pues fácilmente hacia adentro de México, pues cualquier cosa puede distraernos y sacarnos de la agenda internacional y la nacional. ¿Cuál es la nacional? Y con esto dejo a que conversemos diferentes puntos de vista. Pues la agenda nacional es muy clara. No podemos perdernos de lo que hoy también escribía en el financiero Raimundo Riva Palacios cuando apunta que el escenario más probable es una renuncia de López. Que si está, que si no está, que en fin, el punto es, está confirmada su enfermedad, está confirmada la gravedad y delicadeza de su situación o síntomas, no son síntomas leves, como dice Jorge Alcocer, no regresó a los dos días, como dijo este señor Adán López, no está muy bien porque si no estaría en la mañanera, como dijo Betty Gutiérrez, y se han venido cayendo todo este mentirero que ha estado alrededor de esta cortina de humo a la que le ha sacado provecho definitivamente el gobierno castrochavista, toda vez que en un albazo aprobaron cuatro leyes nuevas, como por ejemplo entregarle todos los ingresos del extranjero a la Sedena, como por ejemplo ya matar por completo el Insabi, el Insabi deja un costo del error, experimento fallido, de 409 mil millones de pesos. O sea, todo esto que se está tirando a la basura, generó una necesidad de gasto de 409 mil millones de pesos, por un capricho de acabar con el Seguro Popular, de inventarse algo que era propio de la 4T, y finalmente tiramos 409 mil millones de pesos, como la gente que se ha dedicado cuciosamente a ver qué significaba ya hacerle una autopsia al Insabi, que en manos de un antropólogo sabíamos que iba a ser un experimento fallido. Entonces, Kenia, Frank, apreciada audiencia, la verdad es que todas estas cortinas de humo que probablemente nos han generado, a mí me incluyo, pues muchísima desatención de los temas frontales, pues le ha permitido a la gente de Morena avanzar en aprobación de leyes, que bueno, se van a enfrentar todavía al veto o revisión del Senado de la República, pero no puedes entender, Frank, me voy a permitir leer, como en cuatro horas, ahí les va, miren, apenas este martes, a las 4.40 horas, en la Cámara de Diputados, desaparecieron el Insabi y pasaron sus funciones al IMSS-Bienestar, donde en este año se tenía un presupuesto de 107 mil millones de pesos. A las 7.28 le entregan el Tren Maya al Ejército en forma indefinida. O sea, tres horas después, ya la Sedena no es temporal, se queda con el Tren Militar Maya en forma indefinida. O sea, a las 21.23, dos horas después, se refuerza el control militar al darles ya completamente el espacio aéreo. Hagan de cuenta como si estuviera ahorita Nerón quemando Roma y todo lo que pueden acelerar lo aceleraron en este martes y miércoles. Entonces, le dieron el espacio aéreo a las fuerzas militares. A las 23.12 avalaron los nuevos criterios de cómo rematar los bienes nacionales. A las 7 minutos del día miércoles, es decir, se quedaron toda la noche, suben sanciones a bandas de montadeudas. Es un esquema en el que también rápidamente en Fast Track apoyan ahí para cuestiones de ese tipo. A la una de la mañana, más o menos del miércoles, pasaron los fondos del turismo al Tren Maya. Son como 19 mil millones de pesos, una transferencia rápida. A las 6.32 desaparecieron la financiera rural, que hasta diciembre tenía 82 mil millones, 8 mil 200 millones de pesos en cartera vencida. Se hablan de casi 15 mil, ya sumando otra cartera del año pasado que también habían dado de baja y que, por lo tanto, este es el famoso Fovaproa de López. A las 10.43 crean una nueva ley de ciencia que concentra el poder en un organismo que sustituye al Conacyt, que este año manejó 31 mil millones de pesos. Es decir, la ciencia ahora va a definir qué proyectos apoya en la dictadura castrochavista. Y a las 12.18, para irse a comer sin dormir, avalan la reforma para que la Secretaría de la Función Pública sea juez y parte en compras públicas. Fíjense todo lo que ha ocurrido. Estamos hablando de una maquinaria castrochavista en la que probablemente, no estoy aquí ni asegurando una cosa ni la otra, esconden a López, generan todo un cuento chino y entonces todo mundo distraído y en un albazo sacan casi siete nuevas medidas que ya son aprobadas por la maquinaria de Planadora Morena y que, bueno, tendrán que pasar ahora, que ahí no se requieren las dos terceras partes, no son cambios constitucionales, son cambios de leyes, para que el Senado también pueda la maquinaria de Morena echar a volar esto y el legado de Venezuela del Norte pues tome totalmente la agenda de los mexicanos. Eso es lo que tenemos, Frank, es terrible. Nosotros no podemos dejar ni un centímetro, ni un segundo de insistir en que hay suficientes razones para exigir la renuncia de López, esté encamado, esté embalsamado, esté con vida, esté como esté, esté enfermo y eso es una causa grave. Y termino con lo siguiente. Ningún político de oposición, PRI, PAP, PRD, Movimiento Ciudadano, han exigido un dictamen médico por un tercero internacional certificado para que nos diga cuál es realmente el estado del presidente. Todos han sido chismes, todos han sido redes sociales, pero no se ha parado un solo político de oposición con la representación que tiene cualquier diputado o senador para decir, exigimos un dictamen médico por ser un asunto de interés nacional del estado mental y físico del mandatario. Y ahí es donde vemos que tenemos una oposición simulada, pactada, condescendiente, pusilánime, tibia y todo lo que podamos encontrar, como bien lo dijo la Bastida. Entonces, que no entienden que Alito Moreno trabaja para López Obrador. Gracias, ingeniero Lozano. Y para pasar con Kenia Gascon, hay que ver un detalle. El avión de la Secretaría de Marina sigue aparcado en el aeropuerto de Savannah, Georgia. Curiosamente, y ninguno de los hospitales está dando información, hay mucho movimiento, hay mucha gente que se ve que es de otro nivel mexicana en estas áreas, pero hasta este momento nadie aclara qué es lo que sucede. Hay hasta personal de los consulados de Carolina del Sur y de Atlanta, en esa ciudad, porque yo conozco muy bien Sabana. Sabana solo atraviesas un puente y estás en Carolina del Sur. Entonces, Sabana es Georgia y ahí está inmediato Carolina del Sur, que es un puerto muy comercial y sí, tiene muy buenos hospitales porque ahí vive mucha gente rica que tiene su casa de descanso. Pero Frank, tú tienes completamente confirmada la presencia de un Gulfstream avión de la Secretaría de Marina o de la Fuerza Aérea Mexicana en ese aeropuerto. En ese aeropuerto, está confirmado. Está, pero no se da información. Claro. Como vuelo oficial, no entro como vuelo comercial, porque trae matrícula de gobierno de la Secretaría de Marina. Pues me encantaría dar mi opinión. Les puse la fotografía y cabe mencionar que quien sea que esté en ese hospital es un hospital carísimo y no va a pagar cinco centavos. Si acaso se le van a poner a arreglar una cortadura, una cirugía, lo que sea, van a pagar millones de dólares. Adelante, Kenny. ¿Qué piensas de eso? Mil gracias. Primero, pues un saludo a ambos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Pues miren, lo primero que quiero decir es, se nos olvida muchas veces dejar de juzgar lo que está pasando con nuestros ojos, porque nosotros somos personas normales, pero todo lo que hace el castrochavismo y este demente dictador tiene otros ojos porque tienen otros fines. El objetivo principal del comunismo es destruir un país. Y todo lo que han hecho desde que López llegó al poder ha sido destruirnos. Y repito, ¿cómo? Gastándose los ahorros del país, endeudando al país y creando proyectos que no van a llegar a ningún término porque se usan para robar. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que está pasando en este momento? ¿Por qué este fast track de tantas cancelaciones de instituciones y de todo donde hay dinero? Pues ya es el año de Hidalgo, en primer lugar. Y ellos, como que sí les está dando un poco de miedito no poder seguir en el poder. Sí siento en este momento un rollo de tal vez ya no podamos seguir. Y tienen dos objetivos. Y porque lo ha dicho López, es tan cínico que lo ha dicho. López ha dicho, yo voy a dejar este país de tal manera que los que lleguen después, que no seamos nosotros, no puedan reconstruir su país. Entonces, tiene dos objetivos. Destruir a México de tal manera que aunque llegue otro, no pueda hacer nada porque ya no va a haber dinero, ya no va a haber instituciones, ya no va a haber leyes, ya no va a haber nada. Entonces, el que llegue, aunque sea de otro partido, pues va a quedar muy mal porque va a ser un sexenio de miseria, de inflación, de crisis, de desempleo, a pesar de que llegue alguien honesto. Porque no va a poder hacer nada con lo vacío que le van a dejar a México. Entonces, ese es su plan actual. Obviamente, yo sí creo, porque son bien perversos. Inclusive tengo la teoría que actuaron doble. Que por un lado corrieron el rumor de que tenía COVID y por el otro lado ellos mismos en las redes sociales porque al principio yo, metida en Twitter, yo empecé a ver muchísimos mensajes de yo sé porque tengo un amigo en Palacio y había mensajes así que decían no es creíble, lo creeré, no lo creeré y que siento que salió del mismo castrochavismo. Mensajes de que tengo un amigo en Palacio que dicen que él está muy mal, que ya se murió, que está en coma, que está parapléjico, que está así, que está asado. Y entonces, obviamente, la gente nos dejábamos llevar y sí decíamos híjole, pues tal vez sí está muy grave. Y al mismo tiempo, otros salían, que dicen que defensores de la 4T, no empiecen a elucubrar, pero como que los mismos, como que hay PG Boots, que no son PG Boots, sino se hacen pasar por opositores o por gente ciudadana que está opinando, pero que en realidad son del mismo equipo. Y ellos mismos fueron los que crearon todo este movimiento para despertar la imaginación de la gente. Y eso creó este caos, que es una cortina de humo. Al final, sea lo que sea, porque no lo sabemos, seguimos sin saberlo, y ahorita te explico por qué, sea lo que sea, en realidad fue una cortina de humo para tapar todo lo que pasó en la cámara. Este desastre de lo que hicieron, que no es nada más que que están destruyendo todo para seguir robando, para terminar de saquear el país. Eso es lo que pienso que está pasando realmente. No están destruyendo las instituciones porque no, no conviene. Fracasó el Insabi, la fregada. No, se están robando el dinero, punto. El Insabi fue creado desde un principio para robar. Todo lo que han creado, el Tren Maya, el Chaifa, todo ha sido creado para robar. Hasta la cancelación del mismo Naim, vete tú a saber de todo eso de la cancelación, cuánto dinero se han robado, si dicen que se han robado también el acero, de lo que era del aeropuerto. O sea, ha sido un robo. Este sexenio nada más ha servido para que estos castrochavistas roben. Me parece terrible. Ay, lo que te iba a terminar de decir, nos hemos dado cuenta que actualmente hay la tecnología suficiente para a un López ponerle un texto con una voz muy similar a la suya y ponerle cambiar el lenguaje a un video viejo o algo así y que parezca que es real y que en realidad es tecnología. Entonces eso parece ciencia ficción, pero te coloco en un momento que dices yo no voy a creer que López en realidad está sano hasta que no lo voy a llegar a la mañanera como si nada porque además algo curioso, en ese video que él presentó habla muy bien, no está jorobado, inclusive yo no sé si te has dado cuenta que el señor pues usa Botox y cuando usas Botox pues casi no arrugas la frente, la tienes lisita y el señor que salió ayer en el video era un señor completamente arrugado de la frente, un señor que no usa Botox. Entonces decías, pues qué raro y después por ejemplo después de una vez que a López le dio COVID que también se decía que no había sido COVID, que había sido un infarto el señor dejó de mover una mano desde entonces solo mueve una mano, la otra siempre la tiene pegada al cuerpo y en el video de ayer movía, por cierto, muy mal porque eso te prohíben como actor hacer las manos así paralelas y aparte, o sea, se nota que quien hizo el video no tiene el entrenamiento como actor porque estaba así, todo el tiempo hablaba así y como yo soy actriz me doy cuenta que así no habla López, López porque lo hubieran ya corregido, lo hubieran dicho eso no se hace, te ves muy mal haciendo así con las manos y ayer estaba así el video un señor que hace mucho que no mueve una mano entonces sí es, la verdad, despierta mucha suspicacia y yo al menos no voy a creer que está sano hasta verlo en vivo en su programa de la mañanera es muy incongruente que se aviente 18 minutos de un speech, perfectamente bien hablado coherente, no sé qué y de repente, si estás así de bien pues ¿por qué no fuiste a la mañanera? es completamente contradictorio no es creíble y desgraciadamente pues todos caemos en que terminamos hablando de ese tema y no de lo importante ahora, como dice Gilberto yo creo que hoy ya hasta sobran los elementos para que este tipo lo obliguemos a renunciar la traición que ya se sabe que sí está coludido con los narcos la cuestión de que está muy mal de salud y que inclusive que su enfermedad propicia estar mal mentalmente inclusive y además el rollo de que no está gobernando sino desgobernando que todo este sexenio en vez de gobernar para los ciudadanos se le ha pasado gobernando en contra de los ciudadanos y todas las medidas que ha hecho son a favor de que él pueda robar pero no a favor del país claramente nos está destruyendo y yo no entiendo por qué los Rosas no están desde ya en el Zócalo exigiendo su renuncia me parece pésimo así es Kenny gracias y tanto tú como el ingeniero Lozano han tocado puntos medulares porque estuve leyendo entre líneas un editorial del Wall Street Journal hace unos días que no da detalles pero que menciona justo algunas instituciones oficiales mexicanas que solicitaron créditos mantuvieron aparentemente la operación y el ingeniero menciona cuando lee las resoluciones de lo que desaparecieron que no están pagando las deudas o sea ordeñaron las instituciones las mantuvieron vivas mientras las pudieron ordeñar o saquear como les quieran hablar y como dice Kenny es ya el año de Hidalgo un tema muy popular en México que significa pues que pase lo que pase hay que llevarse algo entonces los dos han tenido puntos muy acertados y quizás sí la famosa aparente enfermedad pero casi casi tienes razón que ni hay y el ingeniero Lozano también López Obrador sí está enfermo si no es totalmente del corazón pero sí tiene un problema de que tuvo un stroke una un derrame derrame cerebral y se le combina con problemas ya al miocardio que ya los ha experimentado o sea eso es indudable y el director del diario de Yucatán hay que mencionarlo está muy molesto porque él estuvo en ese desayuno y él personalmente vio cuando se desvaneció el hombre y está molesto porque el director de prensa de la de Palacio un Jesús tal lo desmintió diciendo que no había pasado nada que les parece ingeniero Lozano y luego vamos con Keny pues mira yo pienso se me hace muy interesante el punto de vista de Keny de que ellos mismos han alimentado este juego de cortina de humo y pues hay demasiadas contradicciones por eso caeríamos en su juego porque lo que es muy claro es que López así como aceptó que liberó al Chapito que es un crimen y es una causa grave pues también aceptó que se desmayó dice que no perdió la conciencia ah caray nunca he conocido alguien que se haya desmayado y que no haya perdido la conciencia son contradicciones verdaderamente de novatos y probablemente sean intencionales de parte de Picmenio y Barra pues para tenernos conversando sobre ese tema y que no hablemos del punto fundamental de este escenario en el que todos los mexicanos deberíamos estar al unísono con los elementos que tenemos no se requieren más son causa grave para que el artículo 86 se aplique y se presente la renuncia ahora ellos mismos han alimentado la posible cambio del artículo 84 constitucional ese si requeriría dos terceras partes expliquémoslo a nuestros compatriotas el artículo 84 marca que máximo durante 60 días a la hora de una renuncia el secretario de gobernación toma el puesto en tanto el congreso de la unión en voto secreto por mayoría deciden quién es el presidente sustituto tanto cualquier persona que ocupe la silla presidencial en forma interina como es el caso de Adán Agustos López o quien sea el sustituto ya no pueden estar en la boleta electoral es como también todavía hay gente que me dice Gilberto ¿por qué Lorenzo Córdoba no puede ser candidato? o porque la constitución marca que quien fue presidente del INE está inhabilitado para jugar en las siguientes elecciones durante creo seis años pero en el caso de los intereses de la herencia política que López dijo desde el infarto pasado pues fue muy claro él quiere que sea Adán López a él le dejó la herencia cuando se vio en un punto de muerte entonces eso lo explicó varias veces la gente se va con la finta de que es Claudia pero parece dice que es más bien Adán López el que puede continuar su legado digo un legado nefasto un legado de destrucción hoy le toca a estos institutos pero antes fueron los fideicomisos y así ha acabado con todo al grado tal que están buscando que ahorita ya borrar también el INAI eso se discutió hoy en la mañana también en la Cámara de Diputados ahorita está negado la posibilidad de que con las cantidades de comisionados que tiene el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública pueda operar porque lo han detenido entonces todo como bien se menciona es busca una destrucción de tal manera que esté todo mundo enredado en los síntomas y no vea la cabeza de la serpiente pero vuelvo a lo que ellos quieren cambiar del artículo 84 pues precisamente si ellos están viendo una situación ya de inminente renuncia que esa ya no la no la no la dice nada más frena la están diciendo editorialistas que inclusive promovieron la no revocación de mandato de López bueno se suman las voces y hay claridad de la causa grave el asunto es que ahí dejan fuera Adán López de la sucesión y eso debe traer preocupado a la 4T porque pues Adán López es el heredero universal delegado del señor dictador López entonces a lo mejor lo están alimentando ellos mismos sí es bastante posible son gente muy perversa son gente cínica descarada pero lo que no podemos perder de vista es la agenda que tenemos los ciudadanos y aunque ya deberíamos de estar empezando a juntarnos en el Zócalo bueno tenemos una fecha en la que la movilización nacional buscamos que se haga y es el 21 de mayo y lo vamos a hacer o sea el 21 de mayo ya sea que celebremos la caída y el derrocamiento del gobierno de la 4T porque haya ocurrido en estos días a lo mejor lo hacemos antes o porque vayamos a exigir con toda fuerza la renuncia al grado tal Frank que la continuidad de este evento de mayo el 21 llega al lunes 22 en la mañanera porque la dinámica que hemos estado planeando pues termina precisamente introduciéndonos en la mañanera a lo mejor un comité que puedan ellos aprobar quiero decirle a todos los mexicanos que escuchan este programa viernes de frena que todos los permisos o avisos que son cuatro que hay que hacer para que el Zócalo esté disponible para nosotros ya se hicieron es decir tenemos los documentos en la mano no se pueden inventar una pompa fúnebre ese día ahí para el dictador está totalmente decidido para nosotros ¿por qué? porque pues hay una libertad de que eso es un patrimonio por cierto también entre las distracciones ahora le quieren cambiar el nombre oficialmente al Zócalo o Plaza de la Cocina Constitución le quieren cambiar el nombre no sé si le quieran llamar Plaza López Obrador o qué quieren hacer la verdad es que vemos distracciones por todos lados un pulpo que lo que tiene es mierda en la cabeza pero los tentáculos están funcionando es una es una gallina descabezada escuchas cosas totalmente contradictorias no puede ser que un señor como Alcocer que tiene título de médico pueda hablar de síntomas leves oye síntomas leves pues ya hubieras cumplido la palabra de Adán que dijo que hoy que ayer mi álcool ya iba a estar en la mañanera él dijo no es una cuestión de dos días entonces como lo han señalado diferentes medios de la prensa pues lo único que ha exhibido toda esta cortina de humo es que estamos bajo un gobierno charlatán totalmente falso que usa la mentira como un estilo natural de engañar al pueblo de México en donde verdaderamente Frank ahora entiendes a la hora que están callados los políticos de oposición porque el 71% de los mexicanos pone a los partidos políticos como el elemento menos confiable del país mira hasta el crimen organizado tiene mejor calificación que los partidos políticos y eso nos debe dar una señal muy importante a los mexicanos para que en dado caso que espero que no ocurra se pierda el Estado de México por toda esta truculencia porque el INE ya lo tienen completamente tomado porque metan el voto electrónico porque llamaron a todos los gobernadores morenistas a hacer un acarreo que nosotros lo previmos cuando estábamos luchando por la revocación dijimos recuérdense que hay 16 gobernadores nuevos acababa de ocurrir el 20-21 junio donde ganaron 16 gobernaturas de 21 dijimos oye cuidado porque para junio del 2022 ellos van a estar bien aceitados en la maquinaria de los gobernadores y entonces si fue muy claro también que en estos días ha habido una reunión de los gobernadores morenistas de México y para que es para usar toda la maquinaria del Estado para arrebatar el Estado de México con esto que ya había comentado desde el programa pasado Kenia de que Alfredo del Mazo hasta se ya se imagina en el gabinete de Morena con Sheinbaum entonces todo eso Frank para nosotros es un disparador para decir si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener lo mismo y entonces tendremos que proponerle a todos los mexicanos una vía nueva una alternativa completamente ciudadana y lo medio mencionábamos la semana pasada pero va tomando fuerza porque ya en todos los foros escuchas la manipulación que se acaba de hacer en el Estado de México queriendo hacer creer que la marea rosa de ciudadanos es la que está conduciendo Alejandra del Moral a convertirse en la gobernadora cuando todos los hilos todos son manejados por políticos del PRD del PRI y del PAN y entonces lo que hemos dicho cobra fuerza mira está bien Alejandra del Moral es lo menos peor pero no pueden calificarla de candidata ciudadana cuando lleva 16 años metida en puestos políticos del PRI trabajó con Ayruviel trabajó con Alfredo del Mazo fue diputada local fue diputada federal ¿por dónde? por el PRI o sea ya no podemos los mexicanos caer en engaños como le ocurrió al Estado de Nuevo León cuando le creyó el cuento a Jaime Rodríguez Calderón que él era un candidato ciudadano cuando sabíamos que era una segunda ventana del PRI 33 años en el PRI no son gripa y aquí les tomaron el pelo a la gente de Nuevo León no me incluyo yo luché mucho para hacerles y decirles miren se vale todo pero no se vale decir mentiras y no puede estas gentes como Ricardo Pascoy como Graco Ramírez como el señor Silvano Aurioles como Beatriz Pagés como Claudio X González Gustavo de Hoyos Fernando Belanzo Arán Gustavo Madero decir que Alejandra del Moral es una candidata ciudadana no tienen para qué decir esa mentira porque están haciendo lo mismo que hace la 4T oye que es la menos peor si que hay que empujar para que la gente no vote por Morena también que estamos jugándonos un gran partido una batalla clave que puede ser el Waterloo de la alianza también pero no a través de la mentira porque eso es lo que nos debe distinguir Frank Kenia nos compatriotas de que Fren existe por la verdad por tratar de manejar hechos y datos eso es lo que nos ha sostenido no hay más dicen oye hay alguien detrás no el mismo López ha pensado que hay patrocinadores mira yo lo puedo decir abiertamente tengo ahorita en la cuenta nacional 52 mil pesos para el evento del 21 de mayo 52 mil 600 que una persona depositó ahorita en la mañana 600 y nuestro presupuesto para poder sacar el evento digamos con lo básico que es el el templete la parte de seguridad la bandita de guerra etc puesto 85 mil 85 mil claro sabemos que ellos se meten 10 millones de pesos diarios en tecnología en saber son capaces de inventarte un video si ya lo sabemos pero no nos podemos perder de que los que tenemos que marcar la agenda somos nosotros no ellos que no nos lleven a su agenda y a su ring que nosotros no nos saquen de que nuestro enfoque es el 21 de mayo pedir la renuncia a un señor que probablemente esté embalsamado o esté como esté simplemente es una persona enferma con un problema muy delicado que lo hace que se desmaye y se acabó todo lo demás es lo de menos no podemos tener eso México no lo merece y mañana estaremos enviando Frank una carta a los políticos de oposición mira simplemente por ponerlos a tratar de chambear no es posible vuelvo a repetir perdón por lo reiterativo que no haya un solo político de oposición y empiezo a pensar como tú lo has dicho Frank no sirve ni uno para nada que no esté exigiendo un dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados y de senadores de la realidad y la verdad del Estado de Salud es increíble es totalmente inverosímil y eso sucede solamente cuando hay pacto y cuando se cumplen esas palabras de Federico Reyes Heroles de Javier Lozano Carlos Salarraqui el señor este Verdugo y sobre todo Claudio es que lo contratamos para seis años y ahora nos aguantamos aunque el pelado traiga una bolsita para estar levantando la mierda minuto a minuto de su cuerpo así es ingeniero y mira me han contactado gentes que fueron diputados federales hace varias administraciones y me han dicho lo mismo que acabas de decir ingeniero que yo te lo dije mira con todo el respeto eres muy amigo de varios diputados federales senadores entre ellos Damián Cepeda igual Kenia Gascon tiene amigos pero de mi punto de vista ninguno sirve para nada y la verdad que solo solamente van a abusar de lo que le llaman las dietas que son comisiones que les dan económicas por pasar en lo oscurito cada iniciativa que curioso que ante esta cortina de humo ve toda la cantidad de cosas que hicieron en el congreso falta que lleguen al senado pero para como van las cosas van a pasar ahora algo que se queda en el aire y que le quiero pedir a Kenia porque me han escrito muchos miembros y ex miembros de la guardia nacional la guardia nacional se queda en el ejército o no se queda en el ejército que está pasando los tienen desesperados hay ocasiones en que ni reciben sueldo y los tienen acuartelados gracias a esos a eso comen pero como ellos mismos dicen nos han mandado a robar a las carreteras a las aduanas a las fronteras y si no fuera por eso nuestras familias no comerían y me pidieron hacer público este mensaje porque los miembros de la guardia nacional ni son de sedena ni son de una secretaría de protección ciudadana ni dependen de un presupuesto firme y todos han sido criticados por la extorsión en carreteras puertos aduanas y fronteras pero como ellos me dijeron Frank por favor hazlo público no nos pagan con trabajos nos dan de comer que quieren que hagamos somos seres humanos Kenia que opinas de esto bueno pues primera noticia yo no estaba enterada de que por eso robara porque si tengo entendido que que son unas extorsiones bárbaras sobre todo yo he escuchado historias terribles en el aeropuerto de turistas que llegan a México que ya tienen su hotel de tantos días en la playa en Cancún por ejemplo que ya van a llegar a vacaciones y de repente les dicen pues si no pagas cuatro mil dólares ahorita no pasas a tus vacaciones y te tienes que regresar a tu país y los obligan a regresar y eso ya empieza a afectar al turismo al grado yo no sé si porque también después de abril baja un poquito el turismo pero yo que me dedico al turismo pues hemos visto una caída brutal a partir de la segunda quincena de abril para acá no sabemos si es por la violencia y porque entonces Estados Unidos y otros países llaman a que no vengan porque hay mucha violencia en el país no sabemos si es porque ya están hartos de que en los aeropuertos y en los puertos y donde están chantajean a la gente y hasta le regresan a sus casas cuando ya tienen la vacación completa pagada y dicen si yo voy me arriesgo a que me hagan esto entonces la verdad es que ya empiezan a sabotear los trabajos porque los que nos dedicamos a esto pues de repente cero no tenemos ingresos todo está parado todo está detenido y no sabemos ni siquiera por qué es así que dices no puede ser pero así es el comunismo el comunismo sabotea todo en vez de ayudarte te mete el pie todo el tiempo y esto es lo que ha sido deleznable de este gobierno realmente ya es una pesadilla que ves pasar los días ves pasar las semanas y sigues sin entender qué es lo que va a pasar el otro día hablaba con mi hermano y yo le decía es que siento como si estuviera en el ojo de un huracán porque aparentemente no escuchas un alma en la calle todo se ve muy tranquilo como si fuera un país de primer mundo que no pasa nada pero todo el tiempo estás esperando que tal vez en cualquier momento va a pasar algo terrible y entonces es una angustia la espera la incertidumbre esa es mi sensación pues desde hace ya varios meses que es esta sensación pues mira volviendo a lo de la Guardia Nacional los ministros rechazaron ya afortunadamente desde que entró la mera mera ministra que afortunadamente no quedó la plagiaria Yasmín Esquivel que por cierto es un cinismo que no haya renunciado aunque no haya quedado de la presidenta debería de renunciar y ahí sigue y ya nada más le quedan así como dos piones al presidente afortunadamente que es Arturo Saldívar y la plagiaria Yasmín Esquivel y entonces como que ahí sí tuvimos como que suerte los ciudadanos porque estaba totalmente tomado ese instituto digamos que los ministros estaban completamente comprados y gracias a que quedó Piña esto cambió rotundamente y ella fue la que fortaleció la idea de que se declarara inconstitucional que la Guardia Nacional pasara a la Serena lo cual pues es terrible pues que es casi casi pues ya tener una dictadura militar en el país si ya se avala todo esto ahora ellos no se dan por vencidos a pesar de eso porque ¿qué hacen los comunistas? le pasan las reglas las leyes las órdenes que dan los ministros todo se lo pasan por el arco del triunfo a ellos no les importa un carajo la ley tan es así que ayer pues una de las cosas que hicieron fue regalarle el dinero del turismo imagínate el dinero de todo lo que deja la llegada de extranjeros a México que eso normalmente se usa para crear proyectos turísticos y para que se esté atrayendo a la gente que es bueno venir a México que además nosotros es un gran rubro el turismo vivimos del turismo y ese dinero ya se le va a regalar a los militares todo porque los están comprando para que el día de mañana que nos quejemos del gobierno o que vean que no van a ganar porque cada día con todo esto que está pasando pues obviamente yo creo que por minuto López pierde adeptos porque mucha gente gracias a Dios está abriendo los ojos pero lo triste es que a estas alturas ya no importa qué tan popular sea porque el INE ya fue destruido lo último que sucedió fue que el Trife ya avaló la orden de que se despida a la gente de manera masiva en el INE y con estos despidos ya se termina de desmantelar el INE porque por ejemplo los funcionarios que te vienen a tu casa como ciudadano a entrenar para que tú como ciudadano sepas contar los votos ya no va a haber porque los van a correr ya no va a haber las personas que están ahí ascensorándote en cada casilla y pues lo más seguro es que ya tampoco haya ciudadanos porque cómo tú vas a llegar como ciudadano porque incluso había gente que te tocaba la puerta te decía oye saliste esto es muy bonito por favor participa a mí me tocó ser funcionaria de casilla y la verdad es una gran experiencia y te puedo decir que en el momento en que a mí me tocó pues sí había un INE ciudadano en donde pasaba alguien también ciudadano pero que trabajaba dentro del INE y que te entrenaba hasta que tú estuvieras bien preparada para tu puesto y cuando llegabas éramos puros ciudadanos vecinos además porque te toca en tu cuadra y todos se conocen pues porque es tu vecino y es muy bonito saber que nosotros mismos contamos los votos porque en realidad tiene razón Gilberto lo malo no es quién vota sino quién cuenta los votos y es muy importante que los ciudadanos contemos los votos pues esta vez y lo sé y lo sé porque hemos estado también en frena metidos apoyando Alejandra del Moral porque sí sabemos que es lo que se puede hacer para que no gane morena y la verdad ya sabemos que en muchos lugares va a haber voto electrónico con estas cosas que se llaman Servimat que lo vuelvo a repetir ya se sabe que en todos los países comunistas ha entrado pues esta marca para votar de manera electrónica y ya tienen cómo hackear cómo cambiar la votación ya todo entonces es terrible que lo estén aceptando yo les he dicho no acepten en ninguna casilla voto electrónico eso del Servimat ya lo probaron en el sindicato nos tocó a nosotros como actores usaron Servimat para la última elección en el sindicato y por supuesto bueno ahí fue peor porque ni siquiera dejaron registrarse más planillas y ganó la de ellos la de la comunista fue así una arbitrariedad y ahí en pequeño han estado ensayando cómo van a ser su fraude cómo van a ser su imposición y eso si hay elecciones porque yo lo vuelvo a repetir bueno ahora se está manejando desde esta cortina de humo que López está gravísimo y no sé cuánto pero en realidad López no se quiere ir del poder si él viera que va a vivir se va a quedar va a ser todo para que ni siquiera haya elecciones inclusive me atrevo a pensar que esta cortina de humo fue un poco como un ensayo de los escenarios que pueden hacer para de repente decir es emergencia nacional y entonces tengo que seguir en el poder esa es una de las maneras o que de repente así desaparecerlo y entonces provocar un golpe de estado para que nos asustemos los ciudadanos no tiene que regresar López porque un golpe militar es terrible ¿qué fue lo que hizo Chávez? Chávez hizo un golpe militar se lo recuerdo porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla Chávez mandó hacer un golpe militar y él fingió que obviamente que no era él y todos no ¿cómo que militar? que regrese Chávez que regrese Chávez y regresó como un héroe ya ante la oposición tal bien y diciendo está bien regreso pero me quedo para siempre y ya jamás hubo elecciones así fue y eso es lo que un comunista va a intentar hacer así es y te agradezco mucho tu intervención muy asertiva que por cierto se acaban de cumplir tristemente y para nada celebrarlo 10 años de la muerte de Hugo Chávez y digo que para nada celebrarlo porque murió Hugo Chávez pero no murió el chavismo se quedó ahí endorsado como un cáncer que ahora todos los políticos lo están rollendo y acaban de detener en Miami a su enfermera de Hugo Chávez acusada de los más altos niveles de lavado de dinero y de malversación de todo lo que sacaban de las dependencias de gobierno como lo está haciendo actualmente López y su pandilla y esta mujer y su esposo que también trabajaba con Hugo Chávez hicieron una fortuna que viaja por el mundo en los paraísos fiscales y finalmente esta semana también esta mujer fue detenida ingeniero Lozano bueno mira Frank a mí me gustaría decir la pregunta ingeniero nunca fuera Chávez o sea cortina de humo México tiene una crisis migrante y cada día es más la cantidad de migrantes que llegan por culpa de la esposa de Marcelo Ebrard en las caravanas y también tiene mucho que ver esos 30 mil migrantes que deporta Estados Unidos sugiriendo regresarlos a la frontera sur y mandarlos a su país porque les están dando dinero para hacerlo y no lo están haciendo lastimosamente ahora ya se comprobó que en México hay más migrantes que fuerzas armadas el ejército y la guardia nacional no tienen el mismo número de los ya casi más de 800 mil migrantes que hay en las calles distribuidos cometiendo robo y la gran mayoría ayudando a los carteles de la droga que son los que medio les dan de comer que se espera ingeniero cortina de humo no cortina de humo como dijiste ya no nos importa lo que pase con López sino que se está quedando lo que dice Kenia se está quedando una alfombra ya corrupta de políticos diputados senadores que se están comiendo los recursos no están haciendo nada por el país y no estamos preparados para enfrentar una situación de lo que se debe venir con Estados Unidos porque Estados Unidos va a cobrar sus cuentas Estados Unidos es el principal socio comercial y no le está cumpliendo México muy bien pero los años con gusto Frank antes de contestarte la pregunta en el tema de los migrantes que es sumamente relevante quiero aclararles a esta pregunta que hizo los compañeros de la Guardia Nacional que no me dirijo a ellos como persona sino como institución yo le he llamado Guardia Bolivariana efectivamente se requería cuatro achichincles de López para que la Guardia quedara en manos militares esos cuatro no los completó tiene a Loretta Ortiz a la señora esta que se robó la tesis Gadmín Esquivel derriobó y el gran lambiscón que algún día su epitafio dirá que final en sus últimos días renunció a la justicia Arturo Saldívar Conceta quien le falló a López porque López ya tenía cuatro quien le falló mi paisana Margarita Ríos Parjat que pasó en la mente de Margarita Ríos para sumarse a la propuesta de que estaban pisoteando y como ellos lo llamaron era un atentado al artículo 21 constitucional no lo sé pero Margarita Ríos recordemos que fue empleada de Poncho Romo la ponen de magistrada y se supone jugaba en el equipo de López digo todos sabíamos del lambiscón de Saldívar porque recuérdense que nosotros en un programa de viernes y charlas de la noche viernes de frena habíamos mencionado que era muy importante que llegara a presidente de la Suprema Corte de Justicia alguien verdaderamente casado con la justicia y no con una ideología y sentimos el temor de que se empujó a las gentes de López pero finalmente quedó Norma Piña pero siempre le dijimos también a los compatriotas compatriotas el punto es importante porque la presidenta de la Suprema Corte de Justicia marca un poco la agenda pero los votos siguen siendo iguales Arturo Saldívar no se va ahí está Arturo Saldívar y lo vimos de lo más traidor a la constitución votando en favor de que la Guardia Nacional se quedara en la Sedena pero bueno nomás para aclararles a los compañeros de la Guardia Nacional efectivamente se declaró inconstitucional su paso a la Sedena y el primero de enero del 2024 ellos deben de tener totalmente un mando civil es decir lo que haya venido tomando la Sedena el primero de enero del año 2024 fue el periodo que dio la Suprema Corte de Justicia para regresense para que sean una guardia civil y que se nombre una persona civil a cargo de la Guardia Nacional primero de enero a lo que López ya amenazó que en septiembre que tenga ya las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores ahora sí hace el cambio constitucional y se van a la Sedena esa es la amenaza de López allá para septiembre del 2024 y la realidad es que la Suprema Corte de Justicia el primero de enero del 2024 compañeros compatriotas de la Guardia Nacional deben de tener ustedes un mando civil esperamos se cumpla el laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación voy al tema de los migrantes hoy así como lo digo hoy después de ya no recuerdo cuántos días Frank probablemente han pasado 16 a la mejor Kenia mi ayuda de este gran siniestro que ocurrió en el centro de detención migratoria de Juárez de Chihuahua en donde veíamos un video de cómo se empezó a quemar la gente estando ahí dos guardias aparentemente de la compañía de este cónsul honorario de Nicaragua un servicio privado vendido bueno hoy se presentó un video que estuvieron escondiendo en donde se ve la participación de al menos cuatro elementos del Instituto Nacional de Migración además de los guardias privados estamos diciendo que cuando pusieron las colchonetas hay varias imágenes muy importantes en este video los llevan a todos esposados los tiran en el suelo en unas colchonetas se ve también las tomas en el centro de detención de la parte femenina cómo empieza a entrar el humo cómo ellos en su protesta por el maltrato tapan con colchonetas cómo agentes de migración se suben a un escritorio para empujar las colchonetas se prende fuego adentro y se empiezan poco a poco a ir los agentes de migración sin abrir la puerta a que se quemaran ya no son guardias privados estamos hablando de que en el video muestra claramente la negligencia y falta de humanismo del instituto nacional de migración donde nadie frank kenian compatriotas nadie puede entender cómo es que francisco garduño sigue siendo el comisionado del instituto nacional de migración nadie lo puede explicar o sea aquí es el único lugar del mundo donde lópez gatel se le van 700 mil muertos y sigue donde está y este francisco garduño se le quema el mugrero ahí en el centro de detención donde mueren 40 personas y siguen el puesto y hoy también si hoy 11 lesionados por una caída de una digamos un templete o no templete un techo provisional que se puso en el chaifa en el chaifa fue el primer día de ejercicio del show aéreo se viene una ráfaga de viento y hacen también el trabajo la gente del aeropuerto del chaifa militar que lesiona a 11 personas y de seguro le van a regalar un ferrari al director de este aeropuerto que lleva perdidos en el primer año de operaciones 1800 millones de pesos mucho más que lo que supuestamente vendieron un avión por el que va a venir acusaciones importantes porque tú no puedes vender algo y menos a un país que tiene en estos momentos por parte de la OTAN un bloqueo o embargo de darles este regalo en las manos a Rusia hay 3500 migrantes que vienen en camino Frank compatriotas Rosalinda Hueso ya organizó otra caravana más y vienen 3500 ya acercándose a llegar a Tapachula el asunto no se ha detenido en lo absoluto sirve para esta presión comunista que está haciendo el gobierno de López contra los Estados Unidos y están trayendo más y más carne de cañón y entre ellos infiltrados de la mala salvatrucha lo platico este domingo este domingo que estoy hablando que acaba de pasar un familiar muy cercano mío viajó de la ciudad de México a Monterrey venían 25 personas en el avión de Viva Aerobús de la mala salvatrucha con las lagrimitas tatuadas con aretes con todos los tatuajes que no te dejan ver la cara original de las maras venían en un avión de Viva Aerobús este domingo así como te lo estoy diciendo no más para que veamos este desgobierno que bien lo llama Kenia que lo que busca es destruir al país alguien de la Guardia Nacional le tuvo que dar permiso y en los aeropuertos de subirse a esos maras iban intranquilos arriba del avión hasta eso su comportamiento no fue de vaya de violencia hacia los demás pasajeros por lo visto les leyeron la cartilla pero no había duda todos eran de la mala salvatrucha en avión de Ciudad de México Monterrey entonces ¿ante qué estamos mexicanos? pues si el 21 de mayo no somos millones en el Zócal exigiendo la renuncia del dictador López de verdad que merecen y digo merecen porque vemos mucho que hemos luchado y que ya tendremos que tomar decisiones de un plan B personal al ver que parece ser que los mexicanos se merecen todo esto que está pasando ¿por qué? porque el PRI el PAN y el PRD separaron de la elección de los consejeros electorales buscaron junto con Morena acotar acotar al trife y todo lo que han hecho todo es para esta oposición deberás tirarla al basurero y decir amigos si seguimos creyendo en estos que ahora disfrazan de ciudadanía a quien no lo es estamos en manos no te digo del nivel tan radical y peligroso de la 4T y la dictadura castrochavista pero si de alguien que no es parte de la solución son parte del problema y lo tomamos y lo tomamos decisiones drásticas dramáticas radicales que estamos apuntándonos cada vez más a esas a esas decisiones como crear completamente una vía ciudadana y el Estado de México va a ser el disparador y si los políticos le siguen rezando a los partidos que los acogen para darle sus dietas y sus dineros sabemos gente que no nos interesa el tema del dinero lo que nos interesa es rescatar a México y lo tope donde tope Morena se va a topar con un enemigo de verdad no de mentiras no político no correctamente este dialogante estamos ante un enemigo es guerra entendámoslo es una guerra no es de fusiles pero si de valientes que se avienten a decir yo no les tengo miedo le voy a entrar con todo con todo y le vamos a entrar con todo para resolver el problema de fondo de México porque México no merece este mugrero no merece al PRI no merece al PAN no merece al PRD al Movimiento Ciudadano porque ellos son los responsables de que López todavía esté en la silla presidencial gracias ingeniero y mira hay que recordar que López lo reconoce recuerda que en una mañanera dijo si me ponen a comparar con el de Unidos por México no sé cómo se llama el señor dice me quedo con Gilberto Lozano porque ese sí dice las cosas como deben de ser recuerdas Kenny y básicamente reconoció a Frena como la única fuerza ciudadana además los Rosas como les dicen realmente es una polémica manifestación con Botox y con esteroides porque eso sólo van a a demostrar ahí la supuesta protesta cuando les dan la camiseta rosa cuando les dan los 200 pesos y hay un senador a mí me han hablado para decirme hay un senador que ahorita olvidé su nombre que es el que organiza todo y saca dinero del Estado de México que les da Alfredo del Mazo para hacer esas masas y esas masivas protestas se llama Emilio Álvarez y Casa exactamente ese es el que organiza todo y hay que denunciarlo en cambio cuando va a Frena a nadie se le paga a nadie se le da se hace movimiento completamente de ciudadanos y a mí me encorajina no quiero Frank con esto decir que no hay muchísimos ciudadanos muchísimos de buena fe que son impactados por esta digamos estímulo a defender las instituciones hay gente de muy buena fe hemos marchado junto con ellos y claro el poderío económico de convocatoria y sobre todo de acuerdo y orquestación con los medios es impresionante porque definitivamente todos ellos son clientes de los medios son gente que paga dinero a los medios por sus campañas políticas y claro que los medios les dan micrófono y entendemos que eso les hace que tengan un mayor eco en verdaderos ciudadanos que los vestidos de rosa como decimos el 21 de mayo vístete de rosa de blanco de verde como tú quieras pero ya no perdamos de vista que no se trata de yo defiendo al INE es yo defiendo a México y eso significa gritar al final fuera locos pues miren chicos yo los quiero poner al tanto porque yo no me he rendido con todos esos con Alarraqui con Loret con Claudio X González con todos los que de alguna manera están involucrados con la ola rosa porque los veo quejarse y quejarse incluyo a Margarita Zavala por ejemplo quejándose amargamente ustedes están destruyendo México ahorita en este momento acaban de hacer tales leyes y yo les escribí en ese momento que se estaban quejando a cada diputado sí pero ¿por qué entonces no has hecho nada para quitar a López? tú no quisiste revocar a López y Frena dijo lo que iba a pasar y ha pasado punto por punto lo que dijimos que iba a pasar lo dijo Frena y ustedes siguen empeñados en dejar a ese loco a que termine los seis años a pesar de que tú estás viendo Margarita que está destruyendo México tú estás viendo Margarita que el tipo ya no tiene la salud para quedarse en el gobierno y ¿sabes qué? los estoy invitando al 21 y no pierdo la fe porque yo siento que nunca es demasiado tarde que al final ellos también pueden abrir los ojos y están a tiempo porque miren muchos no creo no creo que nada me hacen mal las intenciones obviamente un político pues siempre está viendo sus dietas lo que va a comer porque pues digamos que es su trabajo y esa es su manera de cobrar su trabajo entonces de alguna manera dicen tengo que cobrar pero también al mismo tiempo si hay gente patriota y si hay gente que quiere mejorar a México pero han estado nubilados porque de alguna manera yo no sé a quién fue que le creyeron que no había manera de correr a un presidente que en vez de gobernar está desgobernando que no había manera de correr a un presidente que todos los días ataca a los ciudadanos y que no está gobernando para los ciudadanos cuando un gobierno está nosotros somos los mandantes constitucionales perdón que lo repita pero la gente no le entra el cerebro nosotros los ciudadanos somos los mandantes constitucionales porque con nuestros impuestos pagamos los puestos de los sueldos de todos ellos que no son menores porque nosotros tenemos sueldos normales y esos tipos nada más llegan a esos puestos para enriquecerse y viven de nosotros entonces ya te vas a enriquecer muy bien por lo menos cúmpleme por lo menos si gobierna para mí ya basta de que estés gobernando para destruir a mi país para hacer leyes que me atacan para hacer leyes que en vez de yo vivir mejor voy a vivir peor para hacer leyes que en vez de crear fuentes de trabajo vas a crear pobres ya basta nos vemos el 21 de mayo gracias Kenia para cerrar dos minutos cada uno porque nos ganó el tiempo ingeniero Lozano Kenia Gascón ustedes ya fijaron claramente toda esta ingobernabilidad desviación de recursos no se les hace que ya están desmantelando un México libre para entregarlo a Rusia y China ingeniero Lozano si Frank de hecho mira yo creo que hoy en el boletín de hoy debemos de enviar yo te había por ahí enviado un video donde se veía un trailer llevando dos tanques de guerra pero en la Querétaro México ya no fueron dos tanques de guerra fueron más de 30 que se ven en hilera pasando donde la gente está impresionada impresionada viendo una movilización pues ya de equipamiento militar muy poderoso como son tanques con sus orugas y sus fusiles no eso no hay ninguna duda Frank está está dejándose verdaderamente a la deriva a nuestro país con conciencia de complicidad de estos partidos políticos o por ingenuidad de que no han vivido lo que es una dictadura yo coincido con Kenia que hay que siempre dejar los puentes tendidos con quienes pensamos puedan tener un buen corazón para luchar por el país porque sus intereses superiores sean los de México y no los de sus patrimonios personales porque están en riesgo de perderlo todo y en ese sentido Frank si veo una apuesta totalmente al eje comunista soviético muy fuerte gente interlocutora de esos ejes como Alfredo Jalife y otros verdaderamente han hecho un gran daño al país Epic Menio Ibarra de veras es una persona que que si existiera todavía el fusilamiento tomando el poder los ciudadanos lo fusilamos digo no se permite pero si aplicarles penas capitales porque hay verdaderos traidores a la patria en el caso de los políticos si veo que tienen el temor de que se les aplique la misma receta que le queremos aplicar a López de sacarlo del palacio y ellos ponen barbas a remojar y juegan el juego de estar en un puesto privilegiado en el que son intocables a los mexicanos les decimos nadie es intocable Múbara cayó el comunismo cayó en la república checa cayó en Polonia Otto Pérez cayó en Guatemala Sri Lanka se deshizo de su dictador Ucrania se deshizo de su dictador y todo finalmente ha sido logrado no por un partido político de oposición sino por una ciudadanía consciente que con talento y con valor enfrentan para pedir la renuncia del dictador ellos son miles nosotros somos millones ellos tienen dinero nosotros tenemos el cariño y el amor a nuestras familias Dios les diga México Kenia tu opinión para cerrar sí pues yo quiero insistir que es muy importante mira ellos al principio cuando se planeó que iba a ser el 21 de mayo yo personalmente había votado por el 28 pero se decidió que iba a ser el 20 porque ya ves que hay un comité entonces no lo decide una persona es el voto de todos somos democráticos se decidió que el 21 de mayo yo decía no será demasiado pronto demasiado antes de las elecciones del Estado de México como para que la gente quiera venir a pedir la renuncia del dictador pero realmente todo esto que está pasando y te lo digo a ti mexicano date cuenta nos están desmantelando por segundo por segundo están destruyendo a nuestro país ¿cuánto tiempo más vas a esperar para salvar lo que queda? porque el comunismo no solo roba el erario van a ir por tu casa tenlo por seguro van a ir por tu empresa van a quitarte tu empleo van a quitarte tu esperanza de vivir tu sentido de la vida tu felicidad y algo muy importante tu libertad no esperes a perder todo sal ya te esperamos este 21 de mayo en el Zócalo para que gritemos todos con fuerza fuera López y se los digo también a ustedes políticos yo creo en sus buenas intenciones además de que también les gusta enriquecerse pero creo que no todos los políticos no tienen sentimientos muchos aman a México y muchos quieren lo mejor para México aunque no hayas querido revocar damos vuelta a la página no estás demasiado tarde hoy sí puedes estar con nosotros juntémonos hola Rosa te lo digo a ti Claudio X González Guadalupe Acosta Margarita Zavala Carlos Alarraqui Loret de Mola Beatriz Payez a todos los invito con mucho cariño a que vayan el 21 de mayo a exigir la renuncia del dictador simplemente porque es un enfermo y además mental nos vemos ahí gracias Kenny Agascón activista y gran analista me deja sorprendido con tus puntos de vista ingeniero Lozano líder nacional de Freina y no hay que olvidar a nuestra comunidad la masa más fuerte que nos sigue por radio en los Estados Unidos que todavía nos quieren quitar las remesas hay que tenerlo pendiente porque aunque tronaron al banco del bienestar con la cancelación del uso de los servicios de Wells Fargo siguen buscando a través de la red consular de los Estados Unidos con 54 oficinas consulares la manera de quitarnos y robarse las remesas que son trabajo durísimo a diario paso por obras Atlanta está lleno de construcción todos son mexicanos todos andan a pico y pala o colgados acomodando las pipas esas de las estructuras y ese dinero les cuesta no solo sudor lágrimas y sangre buenas noches Dios los bendiga y no se olviden de que la comunidad migrante de México en el extranjero es la única que le ha respondido a México muchos de ellos no pueden estar allá pero gracias a su dinero mantienen una presencia ahora sí como dicen mis paisanos cabrona y lo vamos a demostrar mexicanos hemos estado en los consulados en las protestas apoyen para que ese día de mayo todos manden a sus familias al Zócalo y mandar a López a su rancho a la chingada buenas noches buenos días Dios los bendiga amamos a México Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arraraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arraraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo tengo que de la noticia y de la noticia y de la noticia de la noticia